La cifra de víctimas fatales por el sismo de 7.1 grados Richter registrado el pasado 19 de septiembre en México es de 325 en seis entidades, más de la mitad en la capital del país. El Coordinador Nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, indicó que en la Ciudad de México se registran 186, 74 en Morelos, 45 en Puebla, 13 en el Estado de México, seis en Guerrero y una en Oaxaca. En tanto, las brigadas de rescate continuaron este lunes en busca de personas atrapadas en cinco edificios colapsados en la zona centro y sur de la urbe. A su vez, se han revisado más de 9.000 inmuebles en la ciudad para determinar si sufrieron daños, de los cuales alrededor de 8.000 recibieron clasificación de habitables, 700 necesitarán reparaciones para ser ocupados y 300 deberán ser inspeccionados de nuevo. Mientras que en 103 escuelas de la Ciudad de México, más otras de la UNAM y el Politécnico, regresaron a la normalidad este lunes, cerca de 10.000 escuelas sufrieron daños por el terremoto, de las cuales 400 deberán ser reconstruidas, anunció el Secretario de Educación, Aurelio Nuño. Con información de la Oficina de la Ciudad de México, Noticias Xinhua.